Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en la parte número 3 de esta serie Hardcore 1 Bloque 2 Y bueno, esto es lo que he avanzado, si saben, se me partió todo, pero bueno Estoy partiendo el bloque y ya llegamos a la etapa de la nieve, que es la mejor etapa Ahí tengo a dos alienos que logré conseguir picando el bloque y esa es la fogata que voy a usar para cocinar Esta es la parte de abajo, como les dije, se me perdieron muchas grabaciones de las cuales tenía las otras tierras Pero bueno, voy a seguir haciendo esta parte porque es interesante Si se preguntan cómo bajé para hacer esto, lo único que tuve que hacer es utilizar mi cubo de agua y demasiada suerte para no caerme Pero lo que voy a decir ahorita mismo, a continuación, es que me está costando demasiado Conseguir flechas es bastante tedioso Porque a cada rato me está pasando que quiero las flechas porque tengo que matar a varios enemigos Por ejemplo, me tocó matar unos esqueletos de estos que te tiran flechas de longitud Y me quedé prácticamente a la muerte, se podría estar diciendo que la muerte me acecha Pero bueno, ya me queda poco para terminar Y voy a decir algo bastante importante Es que nunca me había tocado hacer una serie hardcore y es muy complicado Porque estaba a punto de morir innumerables veces Me he quedado medio corazón más de una ocasión con zombies, creepers, etc. Pero bueno, lo único que voy a decir es que está muy fino en lo que he hecho en mi progreso Y les voy a mostrar Ese es el cofre donde guardo toda la madera Y aquí es donde siembro todo lo que sean troncos de abesto, etc. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a hacer un poco de ampliación del terreno Está como que aburrida la cosa Empezó una tormenta y bueno Cada vez que empieza una tormenta ocurre algo extraño La otra vez se me convirtió en una champivaca Ojalá y los andianos no se conviertan Porque si no me voy a mojir, me voy a pegar tres tiros Pero bueno, venimos a esta parte Porque vamos a empezar a pegar el bloque Pero primero quiero ver qué va a haber en este cofre Ah, ya lo vi Ay, condenado Bueno, te vas a morir porque no es que sea tan difícil ¡Me dio una flecha! ¡Vamos! ¡Uuuuuh! ¿Están pensando lo mismo que estoy pensando? Por favor, díganme que sí ¡Vamos! Ok, voy a hacer unos cuantos golems de nieve Aquí va a estar el primero ¿Por qué? Porque yo lo digo Yo quiero que me proteja la casa ¡Perfecto! Hola, golems de nieve ¿Cómo se ve? ¿Dónde está el otro? Habrá que crearlo Lo voy a crear aquí en la zona del bloque Para que por lo menos distraigan los mods Cuando me quieran ir a pegar Porque bueno, lo necesito O sea, no quiero morir ¡Perfecto! ¡Pum! ¡Ay, señor! ¿Se está muriendo? ¿Se murió? ¿Ah? ¿Qué pasó? Creo que es por la lluvia Ya va Sí, sí es por la lluvia Porque no recuerdo que se mora así normalmente Así que ¿Sabes qué voy a hacer? Un punto ¡Perfecto! Ahora sí puedo colocar Mi volante de nieve Tranquilamente Ok ¡Ay no, 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 no! ¡Tú no ves, por favor! Ok Ahora quédate ahí mientras pico el bloque Oh Los oso polar son inservibles Los voy a matar Automáticamente todos en los comentarios ¡No, veloce! ¿Por qué mataste a los oso polar? Bueno Ahora hay que ver a otras cosas Pero Estaría de más decir Que si estás viendo este video Suscríbete Para madre Como sea Continúenos ¡Una cabra! ¡Olé! Me sirve Perfecto Ok Ya maté a los oso polar Así que bueno Todos los de comentarios van a decir No, te voy a acusar Con el maltrata de un mal Y te hablamos No, 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 no Me matan los pollos 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 No puede ser, no puede ser No puede ser Vamos, vamos Ah El luego lo mata Ah Sí, es verdad Se me murieron los pollos Con la explosión del creeper Ok, ok, ok Tengo que intentar sobrevivir Lo máximo posible Porque esta se me Me está gustando bastante ¡Uuuh! Ah, pensé que no me podía disparar Bueno Se murió No hay mucho problema Ok, novito Déjame Creo que tengo Suficientes huesos Pobres esqueletos ¡Eh! A la primera A ver el otro que tengo aquí A ver si lo puedo domesticar Ok, perfecto Domar, domar, domar ¿Qué me va? Ah, yo iba a decir Y lo voy a ir ¡Ay! Me quedé atrapado No quiero subir No me van a dejar Voy a cortar Ok, ya volví Y se convirtieron Por la tormenta Los alienos ¡Mátala! Es que yo soy Una cosa seria Como sea Los alienos Se convirtieron en brujas Y no sé la verdad ¿Por qué no me están atacando? Pero bueno Aprovecho el bug La verdad Me está sorprendiendo Como es Es rarísimo Ya va Déjame revisar Si es tan difícil Ay, no Hombre Como ya saben Esto es una broma De la marketplace Por lo cual No puedo tener logros Pero se me murieron Todos Ay, 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 ay Que me estoy muriendo No me di cuenta Ok, creo que sí puedo Sobrevivir La verdad Creo que el veneno Te deja me de cobrar ¿No? Ok No, no te vayas Vaquita Por favor Por favor Ay, sí se fue Bueno A ver Creo que la vaca Es la última Sobreviviente De todos aquí Vamos Entra por favor Entra, entra Entra Muy bien Vaquita Quédate ahí Quédate ahí Y un muro Y ya no puedes pasar mal Uh, qué fino Me queda un corazón Y Bueno Creo que voy a picar el bloque Es que picar el bloque Es como que más divertido Pero primero voy a comer Porque si no me voy a morir Ok Vendría aquí No, ¿sabes qué? Mejor me desquise Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Y piden un buen like Y nos vemos En la próxima Antes de irme Les tengo un desafío Si llegaron a esta parte Del video Si yo logro Que en uno de estos Cinco huevos Me toque Un pollo Tienen que suscribirse Y dejar su like Veanos No, haz bueno Si me toco Suscríbete